¿Quién sabe en llamarte, contarte lo que ha pasado? Pero se me olvidó un detalle, que ya no estás Yo sé que es difícil que tú sientas lo que siento Es que no quiero ni que el karma te devuelva esto Me rindo que seas muy feliz Así en la vida extrañas a quien ni quiere saber de ti Si tienes que por ser uno y tu talla me decían Entonces comprendí que era yo la que sentía Aunque te extrañe estoy mejor así El para siempre no existe y jamás va a existir Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme siempre solo lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Tú esos días a mí solo me usaste Estaré mejor si no te vuelvo a ver Quiero matar esa parte de mí que insiste en esperarte Dormir pa' no pensarte y tal vez llegar a odiarte No puedo, no soy capaz Hasta en mi sueño te aparece Por favor déjame en paz Solo Dios sabe cuántas veces labré de ti llorando Te quise aún sabiendo que me ibas a hacer daño Si amas no traiciones y si no pues no ilusiones No quiero saber nada de todas las relaciones Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme siempre solo lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Todos esos días a mí solo me usaste Estaré mejor si no te vuelvo a ver Me duele amarte Me prometiste todo y nunca lo cumpliste Eso de amarme siempre solo lo dijiste Dijiste volver y nunca regresaste Dijiste volver y nunca regresaste a mí Me duele amarte Me dibujaste un mundo y nunca lo pintaste Todos esos días a mí solo me usaste Yo estaré mejor si no te vuelvo a ver